Mi nombre es Reina Pérez Pirichico, soy de un sector llamado Primavera. Agarro el cargo como presidenta de una asociación llamada HIDARIKI, en los ciudadanos de sangre de grado. El proyecto consiste en aprovechamiento sostenible de sangre de grado. Sirve para muchas cosas, para las personas que de repente tienen heridas, las mujeres que sufren con prolapso, infecciones urinarias, también sirve para el cáncer. El proyecto ha contribuido en mejorar con implementaciones de herramientas hacia la comunidad y en la asociación nos ha apoyado en formalizar, en dar capacitaciones de asistencia técnica y luego de dar pasantías a los asociados. También nos ha apoyado a hacer convenio con una empresa. Ellos nos han ofrecido de comprar los sangre de grado. El proyecto contribuye de no ir talar el sangre de grado hacia el bosque. Gracias a la reforestación que hemos hecho nosotros, nosotros talamos el sangre de grado y lo volvemos a reponer en otro nuevo. La mirada de la asociación hacia el futuro, todo este producto de sangre de grado sacara más allá la exportación, para que los socios que están beneficiando de este producto de sangre de grado sobresalgan con la economía. Llevando más allá, a la exportación nos van a comprar un poco más. Reina es una emprendedora por naturaleza y así como ella, más de 30 emprendimientos sostenibles están implementando acciones para mejorar los productos y servicios que ofrecen y así incrementar los beneficios para las poblaciones aliadas locales, a la vez que contribuyen a la conservación de las áreas naturales protegidas de nuestro país.